Pasando al informe del tiempo, Val Simpson está con nosotros y, Val, hay mucha actividad tropical en este momento. Sí, Jen, la verdad que estamos con tremenda actividad en los trópicos. Miren esto, estamos monitoreando el huracán Daniel y también estamos monitoreando la tormenta tropical que hace una hora se convirtió en el huracán Earl cerca de Puerto Rico. También hay dos sistemas que están saliendo de la costa de África que también estamos monitoreando. Más adelante voy a tener más información acerca de eso. Pero concentrémonos en lo que está sucediendo localmente, que son las tormentas y las lluvias. Como podemos ver, en esa zona teníamos algunas tormentas con relámpagos que eran el área de Hillsborough, pero se van a ir desvaneciendo a medida que nos acercamos a la medianoche. Mirando al centro de nuestra ciudad en vivo, la temperatura está en 87 grados, se siente como si estuviésemos en 95. Y mirando hacia el futuro, vamos a ver que a la medianoche vamos a tener una noche bastante calurosa, mucha humedad. Mañana nuevamente nos despertamos con muchísima humedad y a la tarde van a empezar aumentando las nubes porque se vienen las lluvias. Más adelante les voy a contar acerca de a qué hora podemos esperar estas lluvias. Pasamos con Jan. Pasamos con Jan. Pasamos con Jan.